hola muy buenas que tal hay novedades tengo un micrófono ya ya se lo puse al casco a ver cómo se escucha esto ahora no sé si me ve el reflejo hola otra cosa voy a usar guantes por primera vez un momentico que me lo ponga mientras la moto calienta un par de minutos y a charlar un ratico sobre lo que es andar en moto las primeras veces consejos de un novato para otro novato primero señalaste en bicicleta puedes andar en moto es como andar en bicicleta solo que no te cansa el equilibrio es el mismo prácticamente una vez que empieza a andar la moto ya va sola no tienes que preocuparte por por más nada así que prácticamente eso como andar en bicicleta otra cosa que te puede ayudar es si ya conduciste pues a autos manuales sincrónicos también te va a servir de mucho porque así ya sabes cómo es el tema de las de las marchas o sea sabes trabajar con el embrague y sabes trabajar con sabes cuando tienes que subir de marcha cuando baja de marcha lo que cambia es la posición obviamente pero también te va a ayudar mucho porque es que ya ves yo la primera que conducí un un carro manual este se me apagó empezando se me apagaba mucho el carro manual fue así se me apagaba en cambio yo con esta moto nunca nunca empezando la primera vez que salí con ella incluso quedó grabado lo pueden ver en él en uno de mis vídeos anteriores dejaré por allí el la pestaña que yo es la primera vez que salí no se me apagó la moto porque ya sabía más o menos cómo se trabaja con el embrague y con y con todo lo demás así que eso si ando en bicicleta antes y sabes conducir autos sincrónicos manuales depende como lo digan en tu país pues ya sabrás más o menos cómo va este tema de la de la marcha y todo eso hasta los 250 kilómetros 200 o 250 kilómetros entonces le dejaré por una foto de lo que pone tengo que hacer los cambios más o menos a los a los 4000 puede ser de vez en cuando pero por ahora es mantenerse eso alrededor de las 4000 de todas formas si voy a bajar revoluciones se activa el modo eco se activa automáticamente en esta moto se activa automáticamente el modo eco a ver qué más tips de novato otra cosa lo de él contra manillar ya que tengo un jaguar pegado al culo lo del contra manillar yo lo veía en vídeos de youtube me parecía una brujería sabe no podía creerlo por el contramanilla de verdad si tú tocas con la mano izquierda el manillar izquierdo la moto se va a la izquierda si vas a una curva presionas un poco a la izquierda la moto enseguida tira hacia la izquierda cómo funciona eso no sé brujería cosa de reablo igual pasa a la derecha si yo presiono el manillar derecho la moto tira para la derecha derecha izquierda derecha izquierda no estoy moviendo volante solamente estoy presionando el manillar otra cosa pues muy pendiente del camino ya saben no ir mucho por él por el medio más si llevan un auto al frente porque no saben lo que puede estar en el medio de la vía y también puede pues estar más fluido de aceite o cosas así ya saben muy pendiente eso más que todo porque no es como un carro cualquier cosa que pises ya sabes que puede ser fatal las alcantarillas también son peligrosas está pendiente por las alcantarillas con respecto a los cambios o sea los cambios a acelerar a frenar todo eso una cosa es que tú te lo imagines te pones a imaginar que yo tengo que acelerar con la derecha tengo que frenar con el freno delantero en la mano derecha también el manillar el embrague en la izquierda este frenar el freno trasero con el pie si te pones a pensar en todo eso pues te lo imaginas muy difícil muy complicado pero una vez que empiezas tú a hacerlo de pronto empieza a ser prácticamente automático es mucho más difícil imaginarse las cosas que que hacerlas a eso me refiero esto que coño esto es mierda mucha mierda aquí en la calle mi papá anda por aquí mira está el carro de mi papá dónde andará metido ese señor pues eso tener mucha confianza y más que todo cuidado con los demás antes que contigo mismo tú sabes lo que estás haciendo pero tú no sabes lo que están haciendo los demás y en una moto siempre llevas las de las de perder pendiente a los otros carros pendiente a tus a tus alrededores de todo porque sabes que cualquier error cualquier distracción puede llevar a que ocurra algo malo un perro ladrando todavía no me ha tocado ningún perro persiguiéndome por ahí voy perdiendo el miedo la que quiere empezar con moto pues como todo al principio todo te asusta un poco porque claro la diferencia es que te sientes muy vulnerable y piensas en todo en que se pueda atravesar un animal o algún loco manejando pero prestamos atención a lo que hacemos no quiere decir que no vaya a ocurrir nada pero siempre disminuye el riesgo se me olvida por completo que existe un freno trasero de todas formas pues he leído mucho que lo más importante es el freno delantero puedes usar el trasero para complementar pero más importante es el delantero y por algo el disco es mucho más grande otra cosa el acelerador es que es muy sensible muy muy sensible es el acelerador o sea todavía no me acostumbro porque yo trato de darle muy poquito pero enseguida pues eso arranca de golpe o sea voy a 80 nada más y la brisa es que la brisa me está empujando de un lado para otro este pues bueno nada usar siempre otra costumbre que tengo mucho bueno siempre uso la luz de cruce el problema es que se me olvida quitarla siempre la uso y después se me olvida quitarla porque claro no es automático cuando hay un bache o algo ya aprendí que tengo que levantar el culo porque si no el golpe que llevo en las bolas es considerable pequeños consejitos pequeñas anécdotas que tiene para decirle a este señor que que está aprendiendo a conducir espero que se le sirva se siente identificado siempre respeto y precaución con lo que estás haciendo tener confianza también obviamente si no tienes confianza en ti mismo pues está un poco jodido espero que le haya gustado iré trayendo más tips más cosas que vaya yo viendo que son importantes a la hora de aprender a manejar como digo no no soy profesional estoy apenas comenzando estoy contando mis propias experiencias el que me quiera dar más consejos bienvenido sea a la caja de comentarios para hacerlo y entonces nos veremos en en el próximo episodio a veces en el próximo episodio voy a echarle gasolina en el próximo episodio le voy a echar gasolina por primera vez derramaré combustible en el tanque o no bueno gente muchas gracias por estar por aquí espero que el micro ha funcionado que les haya gustado y nos veremos en la próxima hispana venga hasta luego people